El año 2007 el Servicio Médico Legal creó el Banco de Muestras de Sangre de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos sin Entrega de Restos para facilitar la identificación de los cuerpos encontrados o los que se puedan encontrar en el futuro. La campaña Una Gota de Sangre por la Verdad y la Justicia nace para completar este Banco de Muestras Genéticas de Familiares de Víctimas de la Dictadura. Es un equipo que a mí me parece que realmente tiene mucha intención de buscar la verdad, de ayudar a los familiares. Entonces en ese sentido yo me siento muy agradecido. Todavía no se pueden reconocer muchos, la mayoría más bien. Y eso son cosas que la gente en general no sabe y cosas que hay que revertir y que con la fuerza de los jóvenes es importante. Con ello se busca identificar a las familias de víctimas de las cuales aún no se tiene registro de un universo aproximado de 2.000 muestras que faltaría por tomar tanto en Chile como en el extranjero. La donación de muestra de sangre y los análisis genéticos para los familiares son 100% confidenciales. Pueden colaborar en la toma de muestras todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de cuerpos que vivan en cualquier lugar del mundo. Yo sé que es difícil. Yo luché junto con mi familia durante 40 años para encontrar a los restos de mi hermano. Pero les puedo decir con mucha tranquilidad y con mucha esperanza de que no flaqueen. Lo invito a que invite a sus padres, a sus abuelos, que vayan, se acerquen al Instituto Médico Legal. Que la verdad que la gente que trabaja ahí es gente súper seria, súper responsable. Y van a ver que a la vuelta de un corto tiempo van a poder volver a tener entre ustedes a los restos de sus familiares. Que es lo que todos nosotros hemos buscado por tanto y tanto gente. Comenzó la toma de muestras en jardines infantiles de Antofagasta para detectar presencia de metales pesados en la sangre. Autoridades critican el historial de contaminación en la ciudad. Continúa el paro de médicos en el hospital de Castro. Enfermeros y matronas también participan de la protesta en la que piden la salida de la directora del servicio de salud de Chiloé. Y en Portavoz Noticias les contamos detalles del lanzamiento de la temporada de verano en diversas zonas del país. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo de las regiones. Comenzamos Portavoz Noticias. Se inició en Antofagasta la toma de muestras en niños y niñas de jardines infantiles para detectar metales pesados. El informe es de Antofagasta Televisión. Bueno, yo creo que no soluciona el tema de fondos, sino que más bien lo amortigua o lo apacigua. Este tipo de iniciativas por parte del gobierno que son iniciativas más bien reactivas. Todo debiera reducirse a tener una medida preventiva de detener estos embarques mientras se están haciendo estos estudios. Acá en Chile siempre confundimos las causas con las consecuencias. Estas medidas están apuntando a las consecuencias. Son algunas de las críticas y cuestionamientos que ya surgen tras el inicio de la toma de muestras a 107 niños del jardín infantil Semillita, la cual pretende determinar si existen niveles de plomo o arsénico en el organismo, considerando el estudio del ISP, el cual confirmó la presencia de metales pesados en grandes concentraciones, especialmente en el sector del puerto. Tomás demuestra que debían en los próximos días arrojar algunos resultados para más tardar el 30 de enero de 2015 emitir un informe preliminar y un protocolo de seguimiento de pacientes con el propósito de iniciar un tratamiento a los menores si se detecta la presencia de metales pesados. Si exceden, esos niños tendrían que ser separados de la fuente de contaminación. Y en segundo lugar, pasan a un segundo nivel de control que es el policlínico de metales pesados que está funcionando en el Hospital Regional de Antofagasta y allí se les somete a un estudio de sangre mucho más exhaustivo y se les pone en tratamiento. En tanto, algunos expertos como el doctor Chernitin plantean que el plan del Ministerio de Salud debiera involucrar además otros exámenes menos invasivos y más efectivos como la toma de muestras de pelo, considerando que ésta puede establecer la presencia de metales pesados de hasta hace un año. El plomo tiene una vida media de aproximadamente un mes y por lo tanto si hubo contaminación varios meses atrás no se va a reflejar eso en la muestra de sangre, pero sí en la muestra de cabello. Ahora el arsénico tiene una vida media de menos de una semana y por lo tanto si una persona estuvo fuera de arsénico una o dos semanas no va a tener, no se va a ver en la orina el arsénico. Pero más allá de las muestras, ¿qué pasa con las fiscalizaciones? ¿Se sabe por ejemplo si esta semana hubo nuevos embarques? Lo desconozco, pero no, la verdad lo desconozco, no sé si habrán habido en esta semana en particular. Para algunos el Estado no ha aprendido las elecciones del pasado considerando episodios como el de 1998 denominado los niños del plomo. ¿Hay autocríticas? ¿Hubo un seguimiento a estos menores? El policlínico del plomo, del hospital, está plenamente funcionando pero los controles que uno los va citando dejaron de ir pero nosotros no hemos ido a las casas a buscarlos. Más allá de los análisis y los mea culpas lo cierto es que ya se inició la toma de muestras a los menores del Jardín Semillita por lo que ahora resta esperar. Según el Ministerio de Salud, a más tardar el 27 de febrero de 2015 se emitirá un informe final. Cerca de medio centenar de médicos del hospital Augusto Rifar de Castro continúan en paro. A ellos se suman similar cantidad de enfermeros y matronas. Los detalles están en la nota de décima televisión. 40 médicos del hospital de Castro iniciaron un paro indefinido acción a la que también se sumaron enfermeros y matronas del principal recinto asistencial de Chiloé. La movilización de los profesionales tiene su origen en una serie de demandas incumplidas de parte del Servicio de Salud. Ricardo Salazar, director del recinto hospitalario de la capital provincial precisó que existen turnos éticos para la atención de los usuarios fundamentalmente para situaciones de mayor complejidad en la atención. La reorganización o la priorización que ha habido el día de hoy tiene que ver con mantener la atención en nuestra unidad de emergencia como prioritario a todo lo que es la urgencia vital y también la atención que se les da a los hospitalizados. Mantener o dar continuidad de atención a todos los pacientes que están hospitalizados acá en el Augusto Rifal. En cuanto a las amenazas de renuncias masivas que en algún momento fueron señaladas por parte de los profesionales plegados a la movilización, Salazar señaló no haber recibido nada concreto hasta el momento. Hasta el momento lo que hemos tenido son anuncios de renuncia de parte de enfermeros y eventualmente algunos médicos, pero concretamente hoy día no hemos recibido formalmente nada hasta este momento. Quisiera precisar un elemento antes de contestar a tu pregunta. Es importante que la gente sepa que el hospital de Castro ha llegado a esta situación producto de que después de nueve meses la directora del servicio sigue siendo un obstáculo para no solo plantear soluciones, sino que para encontrarlas y llevarlas a cabo. Ella es la directa responsable de que esto esté así en este estado. A través de una declaración pública los profesionales informaron su decisión agregando que la única forma para deponer las movilizaciones es la destitución de la directora del servicio de salud Paulina Reynoso, a quien acusan de no solucionar los problemas de gestión que tendría el hospital. Yo creo que es una fijación directa de la directora por esto que le decimos que nos hace sentir una persecución gremial. El tema de que no se le pueda subir o no se puede hacer el catastro aparte de los enfermeros siendo que el ministerio ya tiene los estudios hechos, ya tiene absolutamente todos los estudios realizados en que indican que tenemos los sueldos más bajos casi a nivel nacional y estamos en una isla. Eso hace mucho más difícil y eso es lo que nosotros queremos traspasar. La crisis se inició en octubre pasado cuando cinco médicos jefes del recinto asistencial presentaron sus renuncias ante las nulas respuestas de la red provincial para resolver una serie de problemáticas locales. Desde entonces la escalada de movilizaciones aumentó hasta que se logró la instauración de una mesa de trabajo con exitosos resultados. Hacemos ahora una síntesis de noticias. Esto es lo que pasa en regiones. Con la participación de 60 mujeres de distintos sectores y comunas de la cuarta región se llevó a cabo la cuenta pública participativa del CERNAM Gestión 2014 con la participación también de la intendenta regional. Entre los principales datos entregados por la autoridad figura el desarrollo de los programas de emprendimiento, buenas prácticas laborales y jefas de hogar, entre otras. Un experto brasileño en educación emprendedora llegó hasta la Universidad de Concepción para participar de los 10 años del programa Emprendo, iniciativa pionera que fomenta competencias emprendedoras en estudiantes de distintas carreras. Una experiencia exitosa donde además se distinguió a los jóvenes que han participado de esta iniciativa. En una visita a la ciudad de Talca, el presidente nacional de la ANEF, Raúl de la Puente, se refirió a temas importantes como el reajuste del sector y no descartó movilizaciones si no llegan a un acuerdo con el Ejecutivo. Actualmente el gobierno se encuentra en conversaciones con la agrupación en temas como la estabilidad laboral, derechos a las huelgas o negociaciones colectivas, acabar con el empleo de honorarios y contratos a plazo fijo o contrata. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos de regreso en breve con más noticias desde las regiones. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos, ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Planifica la quema con tiempo. Avisa en las oficinas de CONAF. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Un nuevo sistema de reserva de hora implementó el registro civil e identificación. La moderna plataforma de atención disminuye los tiempos de espera y permite solicitar documentos vía internet y call center. Para poder acceder, el sistema es muy sencillo. Es un paso a paso que lo podemos realizar tanto a través de nuestra página web www.registrocivil.cl o a través del call center. Como verán, es un sistema muy sencillo cuya finalidad principal es disminuir los tiempos de atención de nuestros usuarios. El nuevo sistema fue anunciado por el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y el Ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Hasta ahora tenemos cerca de 30.000 personas que lo han hecho. Y creemos que ese es un gran avance desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno para mejorar la atención de todas las chilenas y chilenos. Y este es un esfuerzo grande que lo estamos realizando hoy día en 57 oficinas de las 470 que tenemos a lo largo del país. Es un avance importante, es un esfuerzo importante y queremos darlo a conocer a todos nuestros compatriotas. Muy bien, estamos de regreso. El próximo 25 de diciembre y 1 de enero son feriados irrenunciables, pero a las autoridades les preocupa el horario de cierre del día anterior incluso, el que para el 24 de diciembre no puede superar las 20 horas en el comercio. Quienes se extiendan se exponen a multas. TVU tiene esta nota. Se acerca Navidad y junto a ella aumentan las ventas y el flujo de venquistas en el centro. Durante estas semanas las casas comerciales ya cuentan con horarios extendidos, tema que preocupa a las autoridades quienes colocan especial énfasis en el 24 de diciembre, día en que todo el comercio debe cerrar a más tardar a las 20 horas. Bueno, ordinariamente cierran a las 21 horas, de manera que pudieran prolongarlo en dos horas, pero no más, no más. Además, precisamente los días de Pascua y de Año Nuevo no pueden funcionar sino hasta las 20 horas. Un anuncio que llamó la atención, pues a metros del punto de prensa se señalaba que la Galería Alessandri cerrará sus puertas a las 22 horas del 24 de diciembre, cartel que solo generó confusión porque los propios trabajadores confirmaron que ellos terminan ese día su jornada a las 20 horas. Todos se van a las 20 horas, nosotros al menos nos vamos a las 20 horas. En general toda la Galería cierra a las 8 sus puertas y ya no echa más público. Claro, a las 20 horas, si no nos quedamos los dueños. Lo que pasa es que esta es una empresa familiar, entonces nunca se toma en cuenta en las horas extraordinarias casi al personal. El 25 de diciembre y 1 de enero son feriados irrenunciables, por lo que el comercio y otros empleos no deben trabajar y si esta situación ocurre, usted puede denunciar de forma anónima en la página web de la Dirección del Trabajo. Si se permite, a partir de mayo del presente año, realizar denuncia anónima. Así que con toda tranquilidad que el trabajador haga la denuncia porque no se va a saber quién hizo la denuncia y por lo tanto su identidad va a estar resguardada. Serán seis los inspectores en la región que fiscalizarán que esta medida se cumpla, pues los montos de la multa por trabajador son mayores a los del 2013. Bueno, y después de la Navidad y el Año Nuevo viene el verano y la apertura del paso fronterizo Agua Negra resultó ser una gran noticia para cientos de turistas en la zona norte del país, específicamente en la región de Coquimbo. Las cifras dan a entender que este punto será clave para el intercambio de viajeros desde y hacia Argentina. Nos informa Tema Televisión. Un 42% más que en la temporada anterior registró en flujo de personas el paso de Agua Negra desde su apertura el día 29 de noviembre al 5 de diciembre a 564 versus 323 pasajeros. Esto nos está dando una idea aproximada a lo que podría ser una perspectiva importante de lo que significa para los sanjuaninos, para los argentinos, nuestras playas y también nuestro turismo. Entre las novedades de los primeros días antes de la apertura del paso Agua Negra se encuentran la construcción de los baños modulares pre-control migratorio para mujeres, hombres y personas en situación de discapacidad, el mantenimiento de la canalización de agua potable, alcantarillado y de telefonía e internet satelital. Mejorando las condiciones de paso, obviamente con la instalación de iluminación en la noche y también con baños pre-barrera, que fue un requisito que ellos nos pidieron justamente en los tiempos de espera y en la situación de cruce que tienen las personas. El paso internacional Agua Negra une la región de Coquimbo con la provincia de San Juan, Argentina, en una distancia de 505 kilómetros de los cuales 365 kilómetros están asfaltados y 140 kilómetros son caminos consolidados que conectan las ciudades más importantes de ambas jurisdicciones. Ponga atención, un nuevo impuesto verde, esto es medioambiental, deberán pagar quienes adquieran un auto nuevo a raíz de la reforma tributaria. ¿De qué se trata esto? Lo averiguamos en el informe de ITV Patagonia. La venta de autos nuevos en Magallanes presenta un alza significativo especialmente al tener régimen zona franca. El valor de un auto y facilidad de estas 60 meses es un beneficio que se aprovecha por parte de los magallánicos. A raíz de la reforma tributaria, quienes adquieran vehículos desde el 29 de diciembre deberán pagar un nuevo impuesto que aumentará el costo de los autos en todo el país. El que entra en vigencia a partir de enero es el que afecta a los automóviles nuevos que se van a importar ya a partir del mes de enero y que sean facturadas también en el mes de enero. Para ser en escrito rigor, empezaría esto si alguien facturara con fecha 29 de diciembre ya le correspondería pagar el impuesto. Aclaró que pese a que Punta Arena es una ciudad con más viento que Santiago, la contaminación es un problema global y el impuesto se va a reducir según el kilometraje y el año de fabricación. Se pagará y después de eso se recibirá la factura y el certificado de homologación. Lo que la NAC ha calculado es que el valor promedio en función de los valores de los vehículos que ellos facturan andaría en torno a los 350.000 pesos. Es un valor simple, no está ni siquiera ponderado por los valores que ellos venden en general. Pero un auto de 5 millones de pesos que tenga un buen rendimiento de combustible y que tenga bajas emisiones podría estar pagando algo así como 80.000 pesos. Se podrá cancelar por la página web de la tesorería e imprimir el comprobante para luego trasladarse al registro civil y cumplir con la documentación de inscripción. Agricultores de Chiloé postulan al sello CIPAM para ser reconocidos como parte de los sistemas más importantes de patrimonio agrícola mundial. Decima TV tiene esta nota. 40 nuevas postulaciones hechas por agricultores de la provincia de Chiloé fueron realizadas con el fin de obtener el reconocimiento del sello CIPAM, Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, nombrado por la FAO, con el fin de establecer las bases para el reconocimiento global, la conservación y el manejo sustentable de la isla y sus atractivos. Nos encontramos con la gente de ODEPA, el gobernador provincial de la provincia de Chiloé, y los servicios públicos que hoy día nos acompañan, el CONAF, INTA, PINIA y SAC. Hoy día estamos evaluando 40 nuevas propuestas de esta marca de certificación. Recuerden que este es un programa y dentro de este programa también está la marca que la pidió la gobernación en algunos años atrás y que hoy día la le era el gobernador Don Pedro Bamonde. Y hoy día estamos revisando 40 iniciativas nuevas de agricultores de acá de la isla, y en eso estamos evaluando, vamos a ir a la número 38. De este modo la riqueza cultural y patrimonial representada por sus iglesias patrimoniales, reconocidas mundialmente por la UNESCO, y su variedad gastronómica y costumbres típicas, han ubicado a Chiloé como uno de los siete destinos mundiales más importantes en cuanto a sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola. Nos vamos a la pausa y al regreso revisamos cómo en distintos destinos del país ya lanzaron la temporada estival. Volvemos. Mañana con los cabros voy a robar al Uber. Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar ese mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Estamos de regreso. En Talca se realizó el lanzamiento del programa Vive Tus Parques, iniciativa de INJUV y CONAF que tiene como fin incentivar a la juventud a la conservación del patrimonio natural y cultural. Telecanal de Talca nos cuenta. Se realizó el lanzamiento del programa Vive Tus Parques, iniciativa de INJUV y CONAF la cual tiene como fin incentivar a la juventud a la conservación. Los interesados podrán trabajar en el Radal Siete Tazas y Parque Altos del IRCAI. Los jóvenes interesados en participar tienen plazo hasta el 18 de diciembre para postular. El Vive Tus Parques es un programa de voluntariado medioambiental que por primera vez se va a llevar a cabo en la región del Maule. Es decir, 100 jóvenes de todo el país se van a trasladar a trabajar acá. Así que la invitación es a que los jóvenes de la región se interesen en este voluntariado medioambiental que estamos incentivando en conjunto con la Corporación Nacional Forestal. Durante 10 días, jóvenes de diversas regiones del país como Maule, Bio Bio, Araucaní y Los Lagos tendrán la oportunidad de trabajar en 9 áreas silvestres protegidas. En el desarrollo de la actividad se ocuparán en el control de amenazas, especies invasoras y vinculación con comunidades aledañas. Nuestros parques nacionales y nuestras áreas silvestres protegidas son muy poco conocidas dentro de la gran cantidad de parques que hay. Pero esto, la conservación y el trabajo de estos jóvenes va a ser muy importante para dar a conocer también estos lugares al resto de la población. Dentro de las reservas en que los jóvenes trabajarán a nivel nacional se encuentra Reserva Nacional Ñuble, Parque Nacional Laguna de Laja, Parque Nacional Nahuelbuta, Reserva Nacional Malal Cahuello, Parque Nacional Alerce Andino. De los 450 jóvenes seleccionados, 100 trabajarán en la región del Maule. Un compañerismo absoluto en realidad, entretenido, se pasa súper bien. Sí se va a trabajar, el trabajo es algo pesado, pero entre compañeros y amigos se pasa súper bien. Y da la oportunidad, en mi caso yo estuve en el norte, da la oportunidad para conocer la realidad de otra región, conocer a gente de todo el país y poder realizar trabajo en conjunto. Los interesados en postular al programa Vive Tus Parques puede hacerlo hasta el 18 de diciembre mediante el sitio web www.injub.cl Bien, esto se lo contábamos antes de la pausa. 100.000 visitantes llegan cada verano a disfrutar de la Laguna Chica de San Pedro de la Paz en la región del Bío Bío. Allí se lanzó oficialmente la temporada de verano y este informe lo tiene TVU. Con una piscina de agua natural habilitada con 4.500 metros cuadrados y abundantes áreas verdes, la Laguna Chica de San Pedro de la Paz es la principal apuesta turística para este verano en esa comuna. Ya está todo listo y por eso comenzó la temporada. La comuna al sur del Bío Bío espera recibir a los visitantes que cada año alcanzan los 100.000. Usted ve una agua cristalina, limpia y la seguridad. Tenemos cero, cero muerte por inversión en muchos años y naturalmente el equipamiento que usted puede observar también es de primer nivel. 8 salvavidas y coordinaciones con la Armada son parte del trabajo que se realiza para asegurar que el balneario municipal está a la altura de los requerimientos de los turistas y también para evitar las muertes por inmersión. El lanzamiento se realizó con un ejercicio de simulación de un rescate en helicóptero. Y a través de este ejercicio quisimos demostrar que está disponible en la región un helicóptero y todo lo que es el material a flote. Estamos con unas unidades que son lanchas rápidas que se ocupan principalmente en el mar pero nuestros cuerpos de agua obviamente que están un poco más agotados es muy importante la tarea que realiza el salvavidas. Un espacio que también está disponible para otros requerimientos como el de Luciano. Tiene 17 años y desde un accidente que tuvo en 2011 es atleta paralímpico. Aunque es bicampeón mundial de triatlón y campeón nacional de natación no tenía donde entrenar. Eso hasta que el municipio le abrió las puertas de la Laguna Chica. Excelente. Hace rato no veía un lugar tan implementado para entrenar lo que es natación, lo que es entrenar, lo que es deporte. Incluso yo por ejemplo aquí en esta misma situación puedo salir a tratar un poco antes de meterme a la piscina y no solamente en una piscina olímpica que no está en cualquier lado. Una historia de superación en aguas que esperan la visita de veraneantes de lunes a domingo. Es un balneario dentro de la metrópoli, dentro de la ciudad, así es que es de muy fácil acceso. Los horarios son de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Antes de las 9 tenemos deportistas practicando natación y después de las 7 también las piscinas se habilitan para deportistas. Un lugar recomendado para paseos familiares donde no se puede beber alcohol y tampoco prender fuego para cocinar. La idea es que sea óptimo para todos. Es super lindo, está todo limpio. Sí, es super seguro porque salva vidas tan pendientes de los niños. Con precios que fluctúan entre los 800 y los 3.000 pesos, es una alternativa para el verano, un balneario urbano y dentro del Gran Concepción. Bueno, donde también lanzaron su temporada de verano fue en La Serena y Coquimbo, con el foco puesto en diversificar su oferta para los más variados tipos de turistas. Aventureros, familias, con preocupación por el medio ambiente, todos invitados a la cuarta región. Nota de tema, Televisión. Con el compromiso de potenciar los emprendimientos emergentes de la industria sintiomenea como es el turismo regional y el trabajo en conjunto entre la Comuna de La Serena y Coquimbo, se dio el lanzamiento de la temporada de verano 2014-2015. No solo de playa vive el turismo en la región de Coquimbo, sino que también se debe considerar el turismo rural, ecoturismo, el turismo astronómico, el de intereses especiales, cultural, entre otros. La Comuna de La Serena goza del prestigio de un plan de seguridad que ha dado excelentes resultados desde hace 15 años. O sea, creo que a nivel nacional somos los primeros en ese aspecto de seguridad. Tenemos un equipo de salvavidas espectacular, tenemos a la Gobernación Marítima, tenemos el Plan Estrella, el tema de la PDI. O sea, tenemos absolutamente todo cubierto para entregarle seguridad a la familia, seguridad a los niños en todos los ámbitos. Y eso yo creo que es tremendamente importante porque pueden venir a veraniar tranquilos. Por su parte, el concejal de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, Juan Alcayega del Canto, hizo una potente petición a la subsecretaria de Turismo, Javier Amontes, para que los turistas transandinos pudieran tener la posibilidad de gestionar el cambio de moneda argentina al peso chileno, limitante que traba la decisión de pasar las vacaciones en nuestras zonas. Los municipios de Coquimbo, La Serena y también hay que incluir al de Vicuña, han hecho grandes esfuerzos económicos por hacer promociones en las ciudades de San Juan, de Mendoza y Córdoba fundamentalmente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el turismo argentino es vital para la economía regional en los meses de enero y de diciembre. Pero ¿qué pasa? Nosotros todos conocemos la situación interna que vive Argentina en una crisis bastante profunda. Primero, que impide la compra de dólares. Los ciudadanos argentinos no pueden adquirir dólares. Segundo, ellos tienen una cuota limitada de dinero para poder salir del país. Y tercero, cada compra que ellos hagan en Chile con su tarjeta de crédito se le aumenta inmediatamente en un 20% para el erario argentino. Hemos trabajado con la oferta turística y el Senatur ha generado una campaña que se llama Cruzar Chile, donde los servicios turísticos ofrecen el 35% de descuento que le permitiría a los argentinos venir a Chile con el descuento equivalente a los sobretasas que les cobran por ocupar la tarjeta de crédito. Así que de esa forma hemos tratado de establecer la posibilidad de disminuir el impacto. Pero claramente tenemos que seguir buscando formas y mecanismos que nos permitan volver a establecer los niveles de intercambio que tenemos con los turistas argentinos. El empresariado del sector turístico también tiene altas sus expectativas de lo que será el nuevo escenario que presentará la temporada estival en la región. Y se espera el aumento del 20% de turista con respecto a la temporada anterior teniendo en cuenta la posible disminución de los visitantes argentinos por la situación económica del vecino país. Esperemos que este año mantengamos el crecimiento de años anteriores y esperamos que, como se le solicitó a la subsecretaria de turismo, que podamos hacer algo para poder que les cambien en el banco de Estado los pesos a los argentinos, que en realidad de una u otra forma enero es un mes importante y nos interesa que estos argentinos nos visiten. Las playas ya están preparadas, las playas en particular, las playas de Coquimbo, ya tienen sus salvavidas. Y por lo tanto creo que le damos tranquilidad a los turistas a que puedan visitarnos y disfrutar de cada uno del entorno que tenemos. Cabe señalar que solo en la temporada 2013, 1.200.000 personas llegaron a la región de Coquimbo, la mayoría en temporada baja, 780.000 turistas, los que se sumaron a los 420.000 visitantes en la temporada alta, generando ingresos por 228 millones de dólares, pavimentando así a la región estrella, la internalización del turismo regional para convertirse, con la apertura del paso de Agua Negra, en un portal turístico para el mundo. Bien, y a continuación revisamos las respuestas a la pregunta que hemos formulado en portavoznoticias.cl. ¿Es el tren a Puerto Montt la mejor solución para el transporte al sur del país? ¿Preguntamos eso? Recuerden que había un proyecto de diputados de utilizar fondos espejo del Transantiago para un proyecto de tren al sur. 91% dice que sí, es la solución. 9% dice que no, muchas gracias a quienes votaron. Y aquí está la pregunta para las próximas horas. ¿Está usted sobreendeudado? Simplecita la pregunta. No queremos meternos en su vida, pero hubo un informe de la superintendencia de bancos que hablaba que los chilenos no sabemos endeudarnos. Entonces le preguntamos a usted si sufre este problema. ¿Vote? Sí, votenó en portavoznoticias.cl. A nombre de quienes hacemos a diario este proyecto informativo junto a las regiones, muchas gracias por informarse con nosotros. Que muy bien. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó Portavoz Noticias Un llamado a promover la celebración de los 25 años de la creación de la Convención de los Derechos del Niño realizó este 20 de noviembre el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Hoy día se conmemoran los derechos del niño y hemos querido entregarle a ellos el afiche para que lo lleven, conversen con su familia, lo lleven al colegio. Y este librito que también están los derechos, pero pueden escribir sus derechos, lo que ustedes quieran. El secretario de Estado también recorrió la plaza de la Constitución y repartió afiches y libretas que hacen referencia a los derechos de todos los niños y niñas. Entre ellos, el derecho a ser respetado, a tener un nombre y apellido, a vivir con una familia, a recibir educación, el derecho a jugar, a ser cuidado, a decir lo que pienso y a no ser explotado. ¡Gracias!